El chile en Nogada es un platillo poblano. Es el platillo barroco estrictamente de temporada y para siempre será patrimonio intangible del Estado de Puebla. La temporada de cosecha solo dura unas semanas. ¿A qué retos se enfrentan los productores poblanos para mantener esta preciada tradición? Esta es la historia de historias, desde el corazón de los campos de Calpan, contadas por poblanos, orgullosos de sus cosechas que no han sido ajenas a la adversidad. Cada año vienen sequías más severas. Si se fijan, está lastimada la pobre. Son frutos de temporada que las cocineras tradicionales locales y los mejores restaurantes de Puebla transforman con respeto, amor y el sazón generacional de cada familia. Como es un saber heredado generación tras generación, las familias poblanas pueden hacer sus chiles en Nogada con su receta familiar. En esta miniserie que te lleva del campo a la mesa se desmienten teorías del platillo. Se ha dicho que los chiles en Nogada se inventaron para halagar al caudillo liberador de Puebla Agustín de Iturbide, pero no. Acompáñanos a conocer los saberes y los sabores de generaciones de este platillo familiar. Conocerás datos reveladores. Calpan es considerada la cuna de la nuez de Castilla en América. Y hay un eterno debate que aquí llega a su fin. Que es una característica que en Puebla no hay discusión. O sea, los chiles en Nogada son capeados por definición. Van capeados y punto. Ellos son los guardianes de esta tradición. Defensores del uso de productos regionales de la temporada. El chile en Nogada debe ir siempre en un plato de talavera. Y como parte de esta gran tradición, te contaremos por qué el chile en Nogada se sirve en un plato de talavera. Descubre todo esto y más aquí. En Calpan entregamos el corazón. Esta es la defensa por el uso de los productos regionales de temporada. Si no es poblano. Y de temporada. No es un chile en Nogada. Chiles en Nogada. Desde los campos de Calpan a tu corazón. Gobierno de Calpan. Morar en Yvermary We producción de Sanño Por elガí, seatcheran en Nogada e Su denuncia vieledadá. Es un chile en Nogada. Comencem por deducción. Amilada es un chile.